Establecer un convenio administrativo entre Barranca Bermeca y Yondó que permita el libre tránsito de taxistas legalmente constituidos en estos dos municipios de Santander y Antioquia fue el objetivo del encuentro que este gremio tuvo con los mandatarios de estas dos jurisdicciones, Fernando Andrade y Gilbert Cartagena. Según el mandatario local, en comunicado de prensa, falta poco para finiquitar y consolidar el convenio que desde hace varios años reclamaba este gremio y con el que se dinamizaría su economía y así beneficiar a las comunidades yondocinas y barranqueñas. Además de consolidarse el convenio y solucionar los problemas jurídicos y procesos administrativos, las empresas de taxi de Barranca Bermeca y Yondó podrán prestar sus servicios por ambas jurisdicciones sin que sean sancionados por la autoridad competente. En la reunión participaron también la secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, la asesora de Planeación Elizabeth Lobo y el director de Tránsito y Transporte, Olimpo Chiquillo.